Música Se ha ido ya seleccionando también hasta la ropa que va a ir a topizar todo con el aporte de la población potosina Las instituciones que han hecho su solidaridad para llegar a este punto de embargue Sin embargo, ya se está llevándose un buen stock de cantidad de agua Fideos, arroz, víveres, todo lo que ha podido llegarse acá Bueno, así como ahorita estamos viendo, se está seleccionándose la ropa Como muchas veces son ropa medio uso, estamos viendo las que está en un buen estado Y además haciendo la diferenciación porque hay algunos que se van a quedar las más abrigadas para lo que es Atocha Y las ropas más sueltitas están yéndose para Tupiza Este primer embargue va directamente al municipio de Tupiza Bueno, hasta la fecha tenemos un objetivo de continuar porque los desastres se han ido implementando en otros municipios más Entonces vamos a continuar, seguimos recibiendo las llamadas para ir a recoger todavía a otros domicilios Entonces hay otra volqueta más que va a ir para los otros municipios Pero como decimos, también tiene que ver mucho el tema de la geografía No todos utilizan ropa obligada, por ejemplo Entonces estamos viendo a llegar de todo un poquito Nosotros la verdad muy agradecidos con la población potosina Y particularmente a todas las zonas que se han ido organizando Como la Plaza Sucre, por ejemplo, que se ha ido organizando de manera voluntaria y se han sumado Y a toda la población que ha traído su granito de arena Hemos tenido de todo un poquito Desde sal, pañales, medicamentos, aceite, cereales, ropa Y bueno, aquí las compañías de trabajo siguen trabajando, seleccionando todo lo que pueda darse utilidad también Creo que en el poco tiempo que hemos estado iniciando la campaña Ha habido muy buenas recepciones Hemos pedido frazadas, ha entrado frazadas Hemos pedido colchón a la población Si no viene en cantidad, todo lo que ha podido Incluso han donado ropero, catre Entonces todo eso se ha ido seleccionando Y como estamos viendo, todo está saliendo bajo notarías, bajo inventariación Para que llegue cada granito de arena donde corresponde Porque así fue la campaña, ¿no? Todavía no se está cerrando todavía el número de cuenta Y seguimos aperturados Una vez que se cierre, igual se va a notariar Para que todo el dinero se llegue donde tiene que ir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!